¿Cómo puede ser? Yo te di mi amor, pero a lo mejor olvidaste el camino ¿Cómo puede ser? Me pregunto yo Que después de amarnos no seamos ni amigos No sé qué pasó Yo te di mi amor Pero a lo mejor olvidaste el camino Si a tus pies como esclavo a su amo Complací tus antojos de reina Y hoy no saben ni cómo me llamo Te volviste muñeca de piedra Si a tus pies como esclavo a su amo Complací tus antojos de reina Y hoy no saben ni cómo me llamo Te volviste muñeca de piedra Solo cantaré triste mi canción No estaré a tu lado ni tú al lado mío Sé que lloraré cuando tú no estés Y tal vez muy tarde tú sientas lo mismo Solo cantaré triste mi canción No estaré a tu lado ni tú al lado mío Sé que lloraré cuando tú no estés Y tal vez muy tarde tú sientas lo mismo Aunque fuiste el amor de mi vida No te voy a rogar que me quieras Ojalá y que te sobren amores Aunque tengas el alma de piedra Aunque fuiste el amor de mi vida No te voy a rogar que me quieras Ojalá y que te sobren amores Aunque tengas el alma de piedra